¡Nuevacu! 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 ¡Catutumnia! Y ahora, en la quinta de lumbres del grupo 5 ¡Complaciendo! ¡Barrota la grita! ¡Necrita, déjate! De la cabeza a los pies De grita, déjate, de la cabeza a los pies Déjame que yo te mide aunque sea la última vez Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Soñé que tú me querías y no lo puedo creer Soñé que tú me querías y no lo puedo creer ¿Y cómo te bailas? ¡Gritanita! ¡Bail! Bailando te conocí Y me dijiste que sí Bailando te conocí Y me dijiste que sí A donde tú vayas no olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que sí Y me dijiste que mañana me buscarás Aunque tú me digas que ya te vas Dice que mañana me buscarás Dice que mañana me buscarás Tanto, tanto te amo, y ahora me dices que no, y ahora dices que te amo Tienes a un hombre muero, y con él te marcharás Tienes a un hombre muero, y con él te marcharás Yo te seguiré queriendo, esperándote una vez Porque alegres a mi lado, que de mi lado Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor Y esa mano es arriba, y la palma, la palma, la palma es arriba ¡Pap! 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 ¡Eso! ¡Y una bulla machica! ¡Pap! ¡Pap! ¡Pan! ¿Cómo puedes tú robar mi corazón, si yo no te ofrezco? Pero tengo un corazón muy sincero Me vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Me vale más que el dinero Para la linda gente de Lima José Ro, Curia Ponte a los dos hijos y mueva tú Pero tengo un corazón muy sincero Me vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Me vale más que el dinero ¡Feliz cumpleaños, Chanda! ¡Guardia, suadrina! ¡Guardia Torres! ¡Por los 16 años! De tanto que te quiero estoy llorando Sufri el pensamiento que me dejas No tienes corazón ¡Guardia Torres! De tanto que te quiero Toda la tienda No tienes corazón No tienes alma De tanto que te quiero Toda la tienda Mucho tiempo te esperé Porque te amaba Pero a eso no me acuerdas Si fue algo extraño Como tu hombre tú te vas ¡Guardia Torres! ¡Guardia Torres! Por todo este dolor Quiero matarte Como otro hombre tú te vas ¡Guardia Torres! ¡Guardia Torres! Por todo este dolor Quiero acabarte ¡Guardia Torres! 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 ¡Baila la turma en vida! ¡Y te muevas tú! Como quisiera que vuelvas a mí Para entregarte yo mi corazón Y decirte que te quiero yo a mí Mucho más que antes te quiero mi amor Para que yo quiero la vida Yo por mi amor es para mí Que yo quiero la vida Tú eres famoso para mí De grupo 5 De voz 2 Con mi lina, guachima Con cariño ¡Baila la turma en vida! ¡Baila la turma en vida!